Fueron 482 plantas de marihuana las decomisadas por la Policía de Investigaciones en dos procedimientos realizados en las comunas de Pumanque y Mostazal. En Pumanque el hallazgo se produjo a raíz de información anónima y en Mostazal se originó a raíz de una orden de investigar emanada por la Fiscalía de Graneros. La Policía de Investigaciones de Chile de la región de Higgins efectuó dos procedimientos paralelos, uno en la comuna de Pumanque y el segundo en la comuna de San Francisco y Mostazal. A través de esta diligencia se logró la incautación de más de 480 matas de marihuana, las cuales están en proceso de crecimiento. Parte también de esta cannabis ya estaba elaborada en proceso secado y para su futura distribución a consumidores de la zona. Es muy importante esta incautación a nivel regional y a nivel nacional y además de esta diligencia se logró la detención de un sujeto quien en su poder mantenía parte de estas plantas de cannabis. En este momento también hago un llamado a la comunidad a seguir confiando en la Policía de Investigaciones y debido a que las denuncias de la comunidad son fundamentales para nuestro trabajo. Estos dos operativos paralelos se marcan en el Plan Cannabis 2019 que se ejecuta todos los veranos y cuyo propósito es la reducción del tráfico de la droga de origen vegetal durante la época estival. Estos dos bienes Estos dos bienes